¿Cómo estás Nicolás? Un gran abrazo para ti, por intermedio tuyo, un saludo a todo el país con estado con exitosa. Aquí los problemas con la inseguridad cada vez son mayores, más de los que ya habíamos comentado tiempo atrás, y esta vez nuevamente protagonizado por personas armadas con pistolas, que nuevamente causan terror entre la población. Se ha producido un ataque de dos personas que iban en una moto lineal el último fin de semana, y uno de ellos baja al frente de un local en donde funciona una discoteca de Nombre Plus. Un primer video que circuló en redes sociales el fin de semana, mostraba como desde la propia motocicleta bajaba un sujeto y soltó hasta tres disparos. Ese es el video, soltó hasta tres disparos el pasajero. En un primer momento parecía que disparaban a la camioneta, pero luego se supo que estaban disparando al local de Nombre Plus. En las últimas horas ha aparecido otro video en donde se ve, es un video de una cámara de seguridad, en donde se ve, Nicolás, el momento en el que la motocicleta que hemos visto hace un instante se estaciona delante de esta camioneta Toyota Ploma y baja un sujeto con una casaca de cuerpo azulino y mangas y espalda negra y con una capucha y dispara, se nota en este video, dispara sobre el local. En el local incluso habían personas, entendemos, vigilantes, personal de seguridad, personal administrativo. No le da a ninguno de ellos. O sea, no es un disparo a matar el que lanza a este ciudadano que podría ser extranjero. Pero sí lanza por lo menos tres disparos porque es el número de casquillos que ha encontrado la Divincry luego de la intervención de la madrugada para amanecer ayer y domingo. Entonces, no hay víctimas fatales, pero sí hay un claro acto de amedrentamiento que va de la mano con las presuntas extorsiones que están aplicando bandas extranjeras en esta Avenida Dolores, que es una zona de bastantes discotecas y centros de diversión nocturna. Recuerdas tú, informamos desde Arequipa en diversos momentos sobre un gran incendio que se produjo en un local que vendían maderas en la Avenida Jesús Límite de Cercado con el distrito de Mariano Melgari y con el de Pau Carpata. Y en ese gran incendio que ha afectado a un almacén grande de maderas compartidos hasta en cuatro inmuebles, días atrás se denunciaba también la presencia de extorsionadores y algunos meses atrás incluso lanzaron disparos y hasta dinamita para poder reducir la voluntad de los dueños de estas madereras y puedan pagar el cupo. Se supo que también había un video en donde en una voz de un extranjero decían vean lo que les va a pasar a las madereras por no cumplir con nuestras peticiones. Pero la policía identificó que ese video estaba montado, que eran imágenes del mismo lugar, pero de un tiempo anterior al que le habían agregado el video. Entonces, sea como fuere, si son extorsionadores, si es ajuste de cuentas, si son delincuentes comunes, nuevamente están causando zozobra, terror, peligro en las calles de Arequipa, tanto en negocios formales como en centros de diversión y en estas discotecas como la Discoteca Plus que ha sido atacada la madrugada del último domingo. La Divincre está haciendo las investigaciones correspondientes y se espera que haya resultados porque en la mañana revisábamos en exitosa noticia de Arequipa que de los casi 15 crímenes de sicariato que se han cometido en Arequipa entre fines del 2022 y todo el 2023, Nicolás, ni un solo caso ha sido resuelto. Sí han atrapado a algunos que estarían involucrados con estos delitos, pero no identificados, no individualizados. Eso es lo que está ocurriendo en Arequipa, Nicolás. ¡Gracias!